Me gustaría saber qué guardas bajo ese flequillo maravilloso. ¿Qué puede ser? ¿Cocaína? ¿Talento? Soy gallego. Pues cocaína. Creo que... Gracias. Creo que sufres un caso de envidia capilar. Yo también lo tendría si tuviese ese pelo polla de actor secundario Bob. Y ese bigote de que es como de mosquetero pederasta. Como así cortado por los lados. Admite ya que no te sale la barba. Tienes pelo público en la barba. Es realmente asqueroso.